Buenas, soy Andrea Lozano Montoya y os voy a hablar sobre mi trabajo de fin de grado, el cual forma parte de los proyectos Natura, proyectos de innovación de la Facultad de Ciencias Biológicas, cuyo objetivo es el diseño, planificación y puesta en marcha de una propuesta educativa orientada a introducir conceptos básicos sobre ciencias naturales en etapas educativas preuniversitarias. En concreto, el proyecto Genética de la Intolerancia a la Lactosa tiene como propósito transmitir conocimientos sobre la base genética de la intolerancia a la lactosa, mediante el uso de metodologías educativas como el aprendizaje servicio o el aprendizaje basado en proyectos que buscan impulsar la participación activa del alumnado. El eje central de este proyecto es la lactasa, una enzima capaz de digerir la lactosa en dos monosacáridos que se absorben fácilmente en el intestino y que, según los niveles de lactasa en las personas, permite establecer dos grupos de individuos fenotípicamente diferenciados que se caracterizan por una distinta capacidad de digerir la lactosa. La enzima lactasa en humanos está codificada por un gen cuya expresión se regula de forma diferencial en las distintas etapas del desarrollo en cada persona y esto explica que dos tercios de la población adulta en el mundo sea intolerante a la lactosa. Las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto giran alrededor del eje central de la lactosa y permiten una adquisición de conocimientos adaptada a diferentes niveles. Una vez los alumnos de bachillerato asimilan los conocimientos a través de las actividades diseñadas y guiadas por la alumna universitaria, estos los adaptan y transmiten a su vez a los estudiantes de sexto de primaria, planificando para ello diferentes actividades específicas, de forma que, en última instancia, aprenden también una idea básica de genética sobre un tema cotidiano como es la intolerancia a la lactosa. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!